¿Qué sabemos sobre los directores de Escuela en Chile? Así se llama este libro que se va a lanzar el 12 de este mes en el Centro de Innovación en Educación de la Fundación Chile. El texto es un compilado del trabajo de a lo menos 21 autores nacionales, también extranjeros, respecto del liderazgo escolar y su aporte al mejoramiento de la calidad educativa. Queremos conocer detalles de esa obra. Está con nosotros el director del Centro de Innovación en Educación de Fundación Chile, José Weinstein. José, gracias por venir. ¿Cómo está usted? Feliz, pues, de estar aquí en este libro. Qué bueno que es contento. Quiero preguntarle lo que hace también de interrogarte este libro. ¿Qué sabemos de los directores de Escuela en nuestro país? Bueno, es que son materias que han sido poco estudiadas en el mundo. Esto es una materia de investigación hace muchos años, hace décadas en realidad. Existen handbooks internacionales, existen metanálisis de decenas de investigaciones. Nosotros la verdad es que hemos descuidado a este eslabón tan importante que es el director o directora de Escuela. Y por eso este libro lo que pretende hacer es ser un primer estado del arte, de recopilar la investigación que hay y también entregar los primeros antecedentes importantes respecto de esta figura que es tan importante para la calidad de la enseñanza y que de alguna manera las políticas educativas han pasado por sobre ella. Y cuénteme, la idea es que la gente interesada, los expertos puedan leer este libro, pero a un modo bien general, ¿qué datos, qué elementos encontraron ustedes respecto de ese eslabón, respecto de lo que uno podría saber de un director o directora de colegio? Bueno, primero sale un perfil, ¿no es cierto? ¿Cómo son los directores de Escuela en Chile? Bueno, y se comparan con América Latina, porque hay que saber con qué se compara. Entonces, por ejemplo, ahí salen datos importantes. Por ejemplo, tenemos los directores de Escuela con edad más avanzada de América Latina. El promedio nuestro es 54 años, en América Latina es 45. Por lo tanto, hay un tema, independientemente del juicio de la edad, hay un tema claro de que hay un problema de cómo va a ser de alguna manera renovado los directores de Escuela en Chile en 5 o 10 años. Y por lo tanto, hay que prepararse para formar una nueva generación de directores de Escuela. Eso es muy evidente. Otro dato también que aparece muy importante es que los directores sí hacen una diferencia. Es decir, hay bastantes investigaciones que muestran qué es lo que ocurre con los directores desde el punto de vista de los resultados de los alumnos. Y es bien evidente, algo que se sabe también a nivel internacional, de que los buenos directores logran efectivamente mejores resultados a los alumnos y mayor calidad en la educación en los establecimientos que están presentes. José, ¿qué pasa con las competencias del director o de la directora? Y particularmente en el mundo de la educación pública, hay como instalada una idea que el director de un colegio en la educación pública no se renueva periódicamente, que ese director no siempre está actualizado. En algunos casos más dramáticos que el director, a veces llega a ser hasta amigo del sostenedor o del dueño del colegio. Y entonces, la gran duda que surge es si finalmente ese cargo realmente responde a las competencias necesarias que se necesitan para esa función. ¿Qué hay de eso? Bueno, de eso se analiza bastante el tema de la formación, que es una de las preguntas que tú hiciste. Y lo que se ve aquí es bien sorprendente, porque lo que aparece es que claramente los directores de escuelas en Chile son extraordinariamente formados desde el punto de vista de cantidad. Es decir, son profesionales que se esmeran por estudiar más, por hacer magísteres, por hacer postítulos. Respecto a América Latina, estamos años luz respecto a la cantidad de formación que han tenido. Pero una cosa es la cantidad de formación y otra es la calidad de la formación y la oportunidad. Y desde el punto de vista de calidad y oportunidad, deja mucho que sea. Calidad en el sentido que tú decías, qué correspondencia entre lo que se estudia en estos magísteres y postítulos respecto a las competencias que se requieran. Claro, claramente ahí hay un abismo. Y lo segundo respecto a la oportunidad. Los sistemas formativos más performantes de directores lo que hacen es que hacen pre-servicio, antes de que las personas suman, inducción cuando las personas son nominadas en el cargo y desarrollo profesional. Nosotros casi tenemos solamente pre-servicio. A ti te nombran directora de escuela y tú llegas y no tienes nadie que te apoye durante tu primer año, seis meses, no hay ninguna inducción al cargo mayor. Eso, por ejemplo, es una gran falencia a corregir. José, ¿hay algún diagnóstico, si es que se aborda las diferencias o similitudes o el diagnóstico entre lo que tiene que ver con los directores en colegios públicos y en colegios privados? ¿Hay alguna mirada de eso? Y si es así, ¿qué diferencias se notaron? Bueno, hay una mirada, efectivamente. Hay un trabajo específicamente que toca sobre este tema. Bueno, es muy claro que en los colegios particulares subvencionados que se hace la principal comparación con los municipales, que hoy día son mayoritarios en Chile. Y a lo que se ve es que son directores más jóvenes, son más mujeres y tienen menor formación. Desde el punto de vista de los sistemas de selección, son sistemas más arbitrarios y más al dedo, ya que lo que se ocupa en el sector municipal. Y desde el punto de vista de las atribuciones, tienen muchas más atribuciones que el nivel municipal, pueden renovar a sus docentes, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista de los resultados, y ahí las prácticas que desarrollan como buenos directores, no son mejores que los del sector municipal. En ese sentido es que una de las cosas que se dice aquí es que las atribuciones no bastan. Cuando algunas personas dicen, bueno, pero bastaría con darle a los directores más atribuciones para que puedan despedir a los profesores, contratar con los profesores, subir los sueldos, dejar los sueldos, eso claramente aquí se ve que eso no es suficiente. Y los directores del mundo particular subvencionado, que tienen todas esas atribuciones, sin embargo, no hacen mejor su trabajo desde el punto de vista de las prácticas que ponen en marcha que los del sector municipal. Por eso una política de este sector no solo tiene que ser hacia el sector municipal, tiene que ser hacia el conjunto del sector subvencionado. Quiero ir a una pregunta pensando en la utilidad de la gente que nos está mirando hasta ahora. Muchos padres tienen a sus niños en el colegio independiente, si es público completamente o subvencionado. ¿Qué debiera esperar un apoderado de un buen director? Porque hay algunos colegios, por ejemplo, en que el director, como dice usted, solo se refiere a competencias de orden administrativo. Y hay otros colegios donde a lo mejor ese director tiene una participación tan relevante como lo que me decía usted recién, que finalmente marca la diferencia en el resultado de pruebas como el CIMS en ese colegio. Pero el objetivo, ¿qué debiera esperar un apoderado, cualquiera sea de colegio privado o no, de un director de colegio? Bueno, antes que nada, era esperar una gran presencia. Es decir, que tiene que ser un director, una directora absolutamente presente, que está todo el día ahí vigente, que de alguna manera acompaña a todos los puestos. Segundo, que está totalmente involucrado desde el punto de vista de lo educativo. Es decir, que conoce a sus profesores, que los hace trabajar en conjunto. ¿Que participa en los planes de estudio? Que de alguna manera participa en los planes de estudio, que genera condiciones para que el colegio esté muy bien posicionado desde el punto de vista de su educación. Y tercero, que tenga un contacto con los apoderados totalmente periódico. Un director que está, como usted decía, sentado en su escritorio, o que está dedicado exclusivamente a lo administrativo, o que no se vincula permanentemente con los apoderados, es un mal pronóstico desde el punto de vista del establecimiento educacional. En ese sentido, el buen director va a ser un director que también sabe que se necesita una alianza familia-escuela muy fuerte, que va a motivar, de alguna manera, a que los apoderados, a que todos los padres participen de la escuela, estén informados y apoyen a sus estudiantes. Porque es muy difícil que el establecimiento escolar solo logre hacer una buena formación. Tiene que haber una alianza con la familia. Y el director es un gran pigote para hacerlo. ¿Y cómo puede el director o directora trabajar las capacidades de los profesores? ¿En qué sentido? Yo recuerdo, no hace mucho, había un estudio que leí que hablaba de la carencia de profesores especialistas. Y muchas veces ponían como ejemplo que el profesor de gimnasia no necesariamente, en los cursos más bajos me refiero, no necesariamente era aquel que tenía la especialidad en educación física, sino que era el mismo profesor jefe o el general que hacía varios ramos entre esos. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿cuál es el margen de movilidad que tiene ese director para, por una parte, aprovechar las capacidades de los profesores, pero al mismo tiempo se encuentra con este tope de que, a veces, tiene que exigirle al profesor de matemáticas que al mismo tiempo haga el ramo de arte? Bueno, ese es un problema ya mayor, cuando no tiene el staff suficiente que debe tener. Pero lo que sí se le puede pedir a los directores es que efectivamente ellos desarrollen al máximo a sus profesores. ¿Cómo? Es decir, por ejemplo, haciendo una formación que sea de buena calidad, buscando después que las instancias colectivas sean muy importantes. Una cosa sobre la cual se ha reflexionado mucho tiene que ver con la diferencia entre los hospitales y las escuelas. En los hospitales una cosa que es muy importante son las juntas médicas. Es decir, que tenemos a los doctores que trabajan juntamente un caso. Si tú le llevas o yo le llevo un caso que tenga una enfermedad, ese doctor va a llevar el caso y va a presentarse a sus otros colegas y le va a decir, mire, este señor tiene este diagnóstico, es el que yo hago, yo sugiero este tratamiento. Comparte la opinión. Lo comparte permanentemente. Y está, por lo tanto, aprendiendo de sus colegas, está abriendo lo que ocurre. En nuestros establecimientos escolares todavía ocurre que los profesores creen que son dueños y señores de sus aulas. Entonces, cierra la puerta y ahí yo mando. Un buen director debiera abrir el aula, debiera lograr que se produzca un trabajo colectivo con los docentes, debiera lograr una junta pedagógica, así que un buen director de hospital puede generar una junta médica. Y esa sería una manera expectativa de ir mejorando la pedagogía. Aprovechemos de cerrar esta entrevista, José, si me permite, mostrando el libro y también contándole a la gente dónde lo puede encontrar, aquellos que estén interesados en leerlo, y los profesores que nos estén viendo, dónde lo consiguen. Sí, bueno, este libro va a estar disponible en la Universidad Católica. Este libro es una coproducción entre la Fundación Chile y también la Universidad Católica, por lo tanto, el sistema de distribución de la Universidad Católica se va a encargar de efectivamente ponerlo de distribución. Y ojalá signifique un cambio también en las políticas, logre llamar la atención sobre este tema, muchas veces oculto y poco hablado del tema de la dirección escolar y que puede ser muy importante. Fíjense que hay 160.000 profesores en Chile, hay 8.000 directores, por lo tanto, es difícil cambiar a 160.000 profesores, quizás es más fácil cambiar a 8.000 directores. Bien, y además es gordito, así que... Cambiar en el sentido positivo, hacerlo crecer, desarrollar. Trae mucho conocimiento, 455 páginas de investigación. Muchas gracias, José, por venir y ojalá que les vaya muy bien con esta investigación. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.